Para ti mi querido Sagitario de la vida y de la mer Oye, ¿tú andas de Celestino acaso? ¿Esa flecha se le estás mandando a algún amigo o a alguna amiga? Te puedes complicar, ¿eh? Porque eso de que yo le presento a mi amigo solitario, ¿verdad? Y a mi amiga que necesita, te puedes meter en complicaciones No dice que no, está padrísimo que ayudes al universo Un empujoncito para un amigo echarle la manita No está nada mal Pero te puedes complicar Nada más, ahora sí que conéctalos y aléjate Porque te pueden decir que tú dijiste que de más Vienen cosas buenas en amores y en oportunidades Y también vas a estar de cupido Bueno, pues pásatela rico Pero no te compliques ni te metas tanto en estos